Señoras y señores que tal, buenos días a los que se acaban de integrar a esta hora de la mañana. Aquí tenemos a Chanel, Chanel Mateo Rosa, muy buenos días Chanel. Buenos días Edi, buenos días Herman. Buen día. Un placer estar por aquí de nuevo. Chanel, bueno, usted trabajó ya al final de la gestión pasada de gobierno en el área de la salud, como director del Servicio Nacional de Salud, pero antes también había trabajado en el área de la seguridad social. Sí, y en Senasa, recuerdo también. En Senasa, sí. Sí, nosotros hemos visto casos de Senasa, ¿cómo ve? Senasa incrementó, dice, los montos, sobre todo para enfermedades de alto costo. Sí, enfermedades de alto costo, sí. Vamos a llamarle de alto costo para no decir el término ese de catastrófica. De catastrófica, sí. ¿Cómo ha visto ese desempeño teniendo las noticias que tiene? No, es importante, Edi, porque ustedes saben que muchas veces no alcanza el millón de pesos que existía, que existen anteriormente para la enfermedad de alto costo. Y ya había un precedente en Senasa. Ustedes recuerdan que cuando las demás ARS otorgaban medio millón de pesos, Senasa lo subió a un millón y ahora se sube ahora dos millones de pesos. Y eso es importante, siempre y cuando las finanzas de la institución lo permitan, porque eso implica una mayor, no hay duda, una mayor protección para los afiliados de esa institución. Pero ustedes saben que aquí hay un tema clave, que es el tema de la baja cobertura en el sentido general, la seguridad social, que tiene que ver con las exclusiones de muchas de las patologías, incluso de alto costo. Por eso existe un programa de alto costo, precisamente para proteger a las personas que no están en la seguridad social, o que están en la seguridad social, no les cubre la enfermedad, no cubre la seguridad social. Entonces, lógicamente ese sigue siendo un tema pendiente. El tema de la baja cobertura y lógicamente de la baja cobertura vertical, como se llama, de los programas y lógicamente también está el tema de los copagos, que siguen siendo altísimos. Por ejemplo, hay personas que están en el régimen subsidiado, tienen un familiar o ellos mismos con una enfermedad catastrófica o alto costo, y sucede que no pagan copagos. Esa persona consigue un trabajo, pasa al régimen contributivo, entonces ella tiene que cobrar un copago. Sigue siendo una persona de bajos ingresos, porque es un trabajo generalmente de bajos ingresos, y tiene ese problema. Es un programa que ha existido siempre, pero porque la clasificación de la seguridad social no está en función de los ingresos, sino de la ascripción laboral. Tú eres trabajador formal y ya la seguridad social te categoriza como una persona que tiene posibilidades económicas de financiar la seguridad social. Entonces, son de los retos que tenemos. Ustedes saben que hay un proyecto de ley en el Congreso, ahora mismo que se está discutiendo en una comisión bicameral, y el presidente de la República también tiene una propuesta que se discutió en el SES. En el Consejo Económico y Social se le entregó esa propuesta al señor presidente, que se supone debe ser también al Congreso. Y ya me imagino que en este periodo ya no se va a discutir una nueva reforma. Ya entramos en un periodo prácticamente electoral, pero sí queda pendiente para la próxima legislatura o esa nueva reforma. Ya es un sistema que tiene más de 20 años en aplicación. Don Chanel Rosa Chupani, además de experto en el tema de la seguridad social, yo creo que es uno de los grandes tecnócratas que tiene el país en ese sentido, por su experiencia en el Senasa y también en el Servicio Nacional de Salud, hoy se presenta aquí también como candidato o precandidato o aspirante a una diputación por el Partido de la Liberación Dominicana. Y nos gustaría, en esa misma tesitura, antes de que presente sus credenciales como precandidato, nos diga qué piensa él que debería hacerse desde el Congreso con esa ley de la seguridad, que no es seguridad social, que tampoco es social desde mi punto de vista. Así es. Bueno, como decía anteriormente, hay dos procesos ahora mismo. Uno que está en el Congreso. Esa comisión bicameral rindió un informe recientemente que no fue del agrado de muchos sectores, porque obviamente presenta un tema de sostenibilidad financiera. Hay aspectos que señalan el anteproyecto, pero no establece de dónde va a ser la fuente de los recursos. Y efectivamente, nosotros, como te decía anteriormente, tenemos en la seguridad social dos aspectos claves, que es el tema de las pensiones, que ustedes saben que ahora mismo los estudios que se han hecho, los más optimistas dicen que vamos a tener una tasa de retorno, una tasa de, es decir, la porción del último salario que vamos a sustituir, una tasa de sustitución será un 30%. Es decir, que si una persona gana 10 mil pesos, o 20 mil pesos, por ejemplo, tendría una pensión de 6 mil pesos, en los estudios más optimistas. Entonces, lógicamente, eso nosotros tenemos que ver cómo le buscamos una solución. Como país, el tema de las pensiones, ya comienzan a emitirse muchas pensiones, y lógicamente eso no deja satisfecho a nadie. En el tema de salud, si bien es cierto que en el tema de salud hay aspectos también que deben verse desde el punto de vista legal, pero también ha habido temas que no han sido, que están en la ley, que no han sido todavía ejecutados por los diferentes gobiernos, y ahí tenemos que hablar de un tema de falta de voluntad política. Y para decir uno, fundamental, hablamos del tema de atención primaria, que es un tema que aborda el tema de los costos de la seguridad social, aborda el tema de las enfermedades de la seguridad social, y que no ha sido aprobado, ejecutado por ninguno de los gobiernos. Entonces, hay un sinnúmero de aspectos que deben ser discutidos, abordados. Está el tema de gobernabilidad, que es un tema también importante, el tema del veto en la seguridad social, que como todos sabemos hay tres sectores que tienen veto, el gobierno, el sector emprendedor, y el sector sindical. Y eso un poco secuestra las decisiones al interior del Consejo de la Seguridad Social. Y la segunda parte de tu pregunta, Germán, que tú hablabas, efectivamente nosotros hemos lanzado nuestra precandidatura a diputado por la circunscripción 1 del delito nacional. Esperamos ser favorecidos. Ustedes saben que el partido de la legislación eligió el método de encuesta que se va a aplicar en el mes de septiembre de este año para elegir a sus candidatos ya definitivos, seis candidatos, que van a ser los que van entonces ya a ser inscritos en la Junta Central Electoral. Esas encuestas estarán siendo efectuadas, como dije, en el mes de septiembre. Y mientras tanto estamos en el proceso de pre-selección de esas candidaturas. Una de las cosas que asusta a la gente es la cantidad de recursos que hay que invertir para una campaña electoral. Eso no basta con un café. Aquí basta con un cafecito que te trae Genia. Genia, gracias. Muchísimas gracias, Genia. Muchísimas gracias. Un cafecito millonario. Gracias. Por este café. Pero mucha gente dice, es una gran inversión. Por ejemplo, aspirar. Yo me imagino que ya te han dicho cuánto se gasta en una candidatura a diputado. Mira, lamentablemente, y yo te voy a decir algo, yo tenía la esperanza que este Congreso, cuando se discutió la ley electoral, iba a tomar dos decisiones. Primero, recortar las campañas electorales, hacerlas más cortas, y segundo, establecer topes. Por ejemplo, en el caso de la diputación del Distrito Nacional, nosotros tenemos la circunscripción 1, el tope son 20 millones de pesos. Es una cuestión para mí... 20 millones. El tope, o sea, el tope legal, vamos a decir, que establece la ley electoral, si es la... ¿Cuánto se gana un diputado en cuatro años? No se gana calculado. No se gana todo eso. Entonces, a lo que nos demos a esos recursos, nos favorece mucho la circunscripción número 1. ¿Sabes qué? La circunscripción número 1, vamos a decir, la menos cliente era la circunscripción. Nosotros apelamos a que la gente escuche las diferentes propuestas, la trayectoria que hemos tenido cada uno, la gente que aspiramos, de la persona que aspiramos, esas diputaciones, y lógicamente, como decía, también es una diputación que eso, y el hecho también de que no haya primarias, eso también es una decisión que favorece a aquellas personas que no tenemos los recursos suficientes para competir con aquellos que sí tienen los recursos. O sea, no hacer primarias favorece... Sí, claro, porque las primarias son, Edi, son inversiones, prácticamente son unas elecciones. ¿Tú sabes qué? Entonces se van por el término de la encuesta. Yo tenía la duda sobre la encuesta y te digo por qué, y bueno, y ahora que lo dices, porque creo que es un método que no es democrático al interno de los partidos. O sea, la democracia se expresa con la gente votando, entonces las personas que forman parte de un partido no tienen la oportunidad de ir y dar su voto y decir, bueno, yo quiero que fulano sea candidato a esto. La primera tampoco lo garantiza, Edi. La primera tampoco la garantiza, porque si bien es cierto que se produce que ese proceso, pero muchas veces la gente no va y vota por el que en definitiva su conciencia lo indique, sino también que median otros mecanismos como son los recursos que emplean los diferentes candidatos, etc. Y eso condiciona... Ese sería el factor clientelar. Claro, condiciona... Pero se corta de raíz... Ahora, las encuestas tienen la particularidad también de que permiten, por ejemplo, en este caso son encuestas abiertas, permiten que los votantes de otro partido también puedan opinar sobre las personas abiertas. Pero eso también tiene sus consecuencias. Porque agencia ajena está decidiendo dentro de otro partido. Claro, esa es la parte negativa. La parte positiva es que mucho más tú amplía el espectro de la población que puede opinar sobre los candidatos que definitivamente van a elegir para todo el mundo, no solamente para los partidos políticos que los eligen. Pero es complicado. Cualquier método que tú escojas es un sistema tan clientelar como el nuestro, es complicado. Porque siempre va a mediar el tema de los... Pero la renuncia a que los miembros de un partido voten, escojan, que es la parte como central en democracia, tener la posibilidad una vez cada 8000 años de decir... Porque en los partidos las voces de la gente qué tanto cuentan, qué tanto pesan. Entonces tú dices, tú eres militante de un partido y a la hora de la verdad cuando van a escoger, exacto, cuando van a escoger los candidatos, mi voz, que soy parte de ese partido, que me reúno en ese partido, que estoy en ese partido, que hago optimismo en ese partido, vale tanto como aquel que es de otro partido y no tiene que ver nada con esto porque van a una encuesta. Lo idóneo sería que los partidos políticos se ejercitaran en democracia. primaria cerrada. Cerrada, por lo menos. Que hagan sus primarias, claro. Ese es un método, reitero, no garantiza ni mayor democracia ni tampoco una participación consciente de la gente. En teoría sí, pero en la práctica no necesariamente garantiza porque por eso nosotros vemos tantas personas que hoy están en el Congreso sin tener las condiciones pero sin embargo tienen los recursos. Pero entonces hay un problema grave en el partido porque vamos a ver, en la política dominicana, sí, claro. Tú tienes que, tú dices, bueno, no te garantiza ni mayor democracia por el clientelismo. Exacto. Pero eso pasa, ese mismo criterio atraviesa las elecciones nacionales. Sí, por supuesto. bueno, nosotros no tenemos garantías de que exista un proceso realmente democrático en un país donde el clientelismo, que eso está por verse porque tú sabes que hay gente que gasta muchísimo dinero y al final no gana las elecciones. porque los factores no solo dependen del dinero. Sí, no solo dependen hay quienes que creen que... Claro, por supuesto, tú tienes que tener también gente porque si no tienes, puede tener los recursos pero si no tienes las personas también, claro, pero... ahora eso también pasa por eso entonces yo lo que me pregunto cuando tú dices eso es la estructura de un partido se supone que se educa, tiene unas creencias, tiene unas motivaciones, o sea, cada partido debería tener una vacuna frente al clientelismo que está afuera, tener reglas, tener normas porque eso se ve. porque los partidos nuestros son partidos mayoritarios, son partidos de un millón de personas, de un millón y medio de personas inscritos, entonces no es tan fácil ese proceso. Le quedó un millón al PLD todavía. Bueno, el partido del PLD inició un proceso de inscripción del candidato y alrededor de más de un millón por supuesto, claro que sí, pero nosotros, déjame decirte que son, cuando el PLD deja partido de cuadro, un partido era mucho más fácil, eso que dice señala, era perfectamente mucho más porque era un partido de organismo, era un partido de... pero tampoco ese partido no sintonizaba mucho ya con la sociedad de estos tiempos. Y se dice que con el dinero tuvo mucho que ver en el proceso anterior. Bueno, el PLD, yo sé que usted le cuenta que se ríe, o Chanel, porque... No, 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 yo, bueno. Difícil, pero claro. Siempre tienen que ver dinero, como tú dices, los recursos siempre, un candidato sin recursos puede ser muy bueno, pero tiene que tener mínimos recursos para gastar en una campaña en publicidad y no solamente en comprar conciencia de la gente, sino también hay gastos en publicidad que tú haces, hay gastos en chismas, en propaganda, en la logística, al día de elecciones, que son señores, aquí no es una fase ese proceso, o sea, lleva a la gente a votar porque la gente también ha entendido, muchas de las personas también son mecanismos para tú obtener recursos, entonces tú tienes que dedicar desde la política con esos aspectos también que no son fáciles de entender. Chanel, en lo que usted hablaba ahorita, yo hice un cálculo así, medio rápido, hice un promedio de que un diputado gana un chismas, un chismas, 350 mil pesos mensual, más o menos, lo llevé a un año, me dio 4 millones 200 mil pesos, lo multiplicé por cuatro años, me dio 16 millones 800 mil pesos, si una persona puede gastar hasta 20 millones significa, eso es que no se coma ni un chicle del salario. Ahí hay dos cosas, primero, la gente recibe aportes, recibe recursos, no solo gasta de su bolsillo, pero claro, no lo gasta de su bolsillo, ese es un tema, el otro tema es el tope máximo, no necesariamente significa que todo el mundo va a gastar eso porque no es razonable que todo el mundo Sí, pero ahí es que voy. Por eso decía que la ley electoral debió permitir unos topes mucho más bajos, que hacen mucho más competitivo, harían mucho más competitivo las campañas electorales, pero eso no ocurrió. ¿Cuál es el presupuesto de la campaña de Chanel Rosa Chupani? ¡Channel Rosa Chupani! ¡Súper conocido! Nosotros estamos en un proceso de preselección que es la precandidatura, ese proceso de precandidatura se ha basado básicamente en ir a los medios de comunicaciones, en algunos anuncios en los medios digitales, que es lo que la ley permite, nosotros no tenemos vallas hasta ahora que es lo que carece ¿Se dijeron cuánto cuesta vallas? No se metan ahí, son 60. ¿Cómo? 60. 60 mil pesos mensuales. ¿O más? Hay más, hay diferentes, hay diferentes precios. Pero... Lógicamente, el PRM ha dejado muy pocos espacios para la valla, los candidatos, los candidatos del PRM y la circunscripción 1 y en el país en la circunscripción 1 que es la que nos corresponde en este caso ha dejado muy pocos espacios pero vamos a ver entonces ya una vez electo candidato si así ocurriera que estamos deseando que así sea entonces ¿qué va a pasar? ¿Cuántos precandidatos hay a esta hora? Ah, en el PLD hay 11 precandidatos. ¿Y cuántos deben ser los candidatos? 6. Hay importante también señalar que hay la cuota femenina es el 50% de los candidatos o sea que debe ser elegida 3 mujeres y 3 hombres. ¿Y los 11 cuántos hombres y cuántas mujeres? Hay ahora mismo preferiblemente hay 3 mujeres que son precandidatas y 8 hombres. Chanil. Entonces esas mujeres van presencialmente seguros excepto que el partido hizo dos reservas una para alianza y una del partido de reserva y no sabemos si esa reserva que no tiene nombre podría tener una mujer de lo que se ha dicho puede tener una mujer. De 11 hay dos en reserva. Sí, uno para el partido y uno para una potencial alianza con cualquier otro partido. De 11 no para... Entonces van a escoger 9. Exacto. Se escogería a 9. Si no es mujer la... Y actualmente hay 11 aspirando. Hay 11. O sea que la posibilidad es muchísima porque solo se van a descartar 3. Chanil tiene... Sí, no, más. Más se van a descartar porque recuerda que de los hombres solamente podemos pasar 3. Ah, ya. De esos 8 hay que pasamos 3. Usted tiene muchísimas posibilidades. Así esperamos. Porque usted lo conoce más que a muchísimos pelagatos que están ahí. Que me perdonan los gatos. Hablando, Chanil, de la calidad de los candidatos. El Partido Revolucionario Moderno ha, en un esfuerzo por transparentar las cosas, dicen ellos, ha enviado la lista de sus candidatos a la DNCD, DNCD, a la Procuraduría General de la República y también a la Embajada de los Estados Unidos. Y a Finjus. A Finjus y a la Participación Ciudadana se me queda a nosotros. ¿Cierto? Sí. Bueno, mira, lo primero, los partidos deben tener mecanismos, deberían tener mecanismos institucionales para detectar cualquier fallo que haya en una candidatura que no sea, que no se corresponda con los principios de las líneas institucionales del partido. Se entiende, se puede entender que se envíen a algunas instituciones del Estado. Ahora, lo que yo particularmente no entiendo es que las listas se envíen a embajadas o a gobiernos de otros países o que se envíen a organismos nacionales que no son estatales. O sea, yo no entendí, la verdad que no entendí cuál es la lógica de eso. Yo imagino que la Embajada americana va, porque en sentido general lo que se busca con eso es una medida preventiva, lo que se entiende. Pero eso no garantiza. No garantiza. Yo me imagino que tiene que ver con lo precedente que ha habido en el PRM de cinco candidatos que ahora mismo están siendo investigados por diferentes razones, pero eso no garantiza tampoco. El PLD ha rechazado candidatos. Yo sé que lo hizo en una ocasión. en las elecciones pasadas creo que tres o cuatro candidaturas fueron rechazadas en diferentes formas. Las razones que se hiervan era que no explicaban la razón de los fondos. Exacto, de los fondos que se iban. Precisamente por dudas sobre los fondos. Y si un candidato, precandidato, un familiar, un púrra... Y algunos se fueron a otro partido. Un primo o la mujer o quien sea, está implicado, bueno, que este país es un pañuelito, es un pañuelo, y se hizo rico, mega rico en 16 años, 14 años. Y tú dices, ¿de dónde? Este tipo nada más que era empleado, director o viceministro o no sé qué cosa y ahora tiene tantos millones. No debería, no debería. El PLD lo está depurando a esa gente. Bueno, en el PLD hay una comisión electoral. O sea, habría que ver, yo no soy parte de la comisión electoral. Ustedes saben que la ley exige, lo que la ley exige es un certificado de buena conducta. La ley exige una depuración de que no se haya consumido sustancias, sustancias tóxicas, sustancias controladas, controladas, efectivamente, un examen médico que se hace. Esas son básicamente lo que la ley establece, la ley. Sobre el tema del financiamiento, ahí la ley es muy difusa porque no hay ni siquiera, y yo creo que difusa expresamente, o sea, un poco también para... El que hizo la ley hizo la trampa. Pero no es muy clara. Y lógicamente eso perjudica a aquellos, reitero, que no tenemos los recursos tampoco para competir con personas que tienen recursos. Cuando se conversa contigo, bueno, podrías tener, digamos, esa posición de que tienes un perfume diferente dentro de un partido que ha tenido muchos problemas. Así es. Y ha confrontado muchos problemas porque actualmente hay varios procesos judiciales de gente que tú te lees el expediente y dices, bueno, me imagino que usted dirá, está bien, son mis compañeros, pero caramba. Sí, no, y el partido, de hecho... Usted dirá, yo me imagino, en alguna cosa usted dice, pero caramba. No solamente yo, sino el mismo partido ha establecido en muchos casos que se arrepete del debido proceso que es lo que se ha pedido, pero que la justicia se investiga. De hecho, el partido lo que hizo fue que reculó, porque en principio llamó a movilizarse hasta infusionar, pero después reculó. La posición fue que se respetara el debido proceso a aquellas personas que tuviesen siendo investigadas y que la justicia y que la justicia hiciera su trabajo. Sí, entonces... Objetivamente. Sí, tomando en cuenta eso y han salido incluso algunos expedientes que vinculan al sector salud, que era el área que usted dirigía. Ver, por ejemplo, en el caso Pulpo, ventas de equipos, que en el Ministerio de Salud Pública su titular va donde la jefa de compra y le dice, oye, tú no sabes a quién tú le negaste un expediente acá. Eso es el hermano el presidente. Y de Palacio me dicen que tú no puedes seguir en compra y la mujer fuera de compras y hoy él está sometido y ella está en su casa por esa parte. Fotografías de equipos en hospitales públicos y demás que fueron equipos que llegaron en malas condiciones y demás. Sabemos que la salud pública es un problema porque tiene muchísimas instalaciones. Siempre hemos tenido como problema con las instalaciones, con la seguridad de los equipos, con las compras. Pero ¿hasta qué punto en aquella fase en la que te tocó ser director del Servicio Nacional de Salud te pudiste percatar que el factor político era un atrabanco? Sí, siempre el sector político en el sector salud y en la mayoría de los sectores es un aspecto que toca esos sectores. Ahora bien, recuerda, yo llegué en el año 2018 y cuando yo llegué al servicio solamente se construyeron, habían dos hospitales que se iniciaron, el hospital de Boca Chica que se construyó y el hospital, ya todos estaban prácticamente en su etapa final. A través de la UISOE, que era la institución que equipaba y la... Ahora bien, yo particularmente y eso incluso salió en el juicio con la comunicación. Salió una voz. Claro, y además la comunicación que yo no había... O sea, el juez dijo porque se presentaron algunas comunicaciones donde yo declinaba que el servicio participara si no era una licitación que se hiciera el equipamiento de los hospitales. O sea, que favoreciste en su momento, dijiste que sea una licitación o nosotros no partimos. Y se hizo, y se hizo una licitación en el servicio. Está nosotros allá, se hizo una licitación y se dejó una inconcluso que no se concluyó por el tema de la pandemia, se concluyó creo que en esta gestión y con eso se equipaban algunos hospitales. ¿Tú nunca recibiste llamada de aquí a atender? No, en absoluto, en absoluto, y debo decirlo honestamente, a mí nunca nadie me llamó, a mí nunca nadie me insinuó siquiera... ¿Y está por eso no está en el expediente? ¿Por qué bailaste de ese baile? Qué bueno que no lo llamaron y de alguna manera por eso... Ahora, por llamar tampoco a ti te pueden imputar. No, pero si te entras... A ti te puedes llamar y tú puedes decir que no. Exacto. Por eso no, una llamada necesariamente no te hace culpable de nada. No, pero digamos que una llamada condicionada o usted entra en el negocio o usted no está. Y se podría hacer, pero yo creo que eso no, jamás en la vida. Jamás en la vida y yo creo que no pasó con mucha gente, no pasó con mucha gente porque la gente puede aducir eso, pero yo no creo a nadie que la llamaran y que estuviera en su... Obligado. Claro, que tuviera su cargo en... Pero la corrupción en sentido general, Chanel, es un cáncer social. Así es. Es esa condición que hace que compres cinco tomates en la calle bien bonito y cuando llega a la casa tiene dos podridos abajo. Es esa que hace que en un supermercado... Un sobreprecio. No, en un supermercado te pongan una oferta de un queso y cuando llegas a la casa pegaron los dos paquetes con la fecha de vencimiento de hoy o de mañana hacia adentro o que te vendan una libra de bacalao y te dan una cuarta de bacalao y tres cuartas de cola. Sí, así es. Ese tipo de situaciones que están en la cotidianidad pero que digamos que en el escenario político lo vemos en todos esos expedientes ¿cómo crees que el partido de la liberación dominicana se puede librar de ese San Benito? Porque no es el caso de que exista corrupción que donde quiera y en cualquier partido puede existir. Es el caso de que pareciera que no pasaba nada. No, yo creo que eso es un gran reto un gran reto que tiene el sistema político dominicano. Mira, hay un tema y yo ahí quería agregar a todo lo que tú acabas de decir hay un tema que quizás nosotros dejamos pasar por alto que a mí siempre es un tema que me ha preocupado que es el tema de la corporatización de la política es decir las corporaciones privadas que entran a los partidos políticos para condicionar reglamentos normas leyes políticas que beneficien a uno u otro grupo empresarial que es un tema que nosotros nunca lo tocamos nunca lo tocamos pero es un tema crucial para mí es un tema fundamental el tema de las puertas giratorias la gente que un día está en una institución reguladora y al otro día está en una institución que regulaba es un tema pero es un tema en conjunto del Estado dominicano de la política dominicana no es un tema imputable solamente a un partido político estamos viendo el tema del partido político del PLD porque acaba de salir del poder hace apenas tres años hay que ver qué va a pasar cuando salga este gobierno también o sea y eso no eso no es un alivio al contrario eso hace más hace o establece que eso tiene que ser un reto de la sociedad dominicana todo el tema de los conflictos de intereses el tema de cómo nosotros financiamos la política en sentido general y el tema como decía el tema de la corrupción son grandes retos que tiene la política dominicana que no son los únicos por supuesto hay otros retos también importantes porque a veces nosotros queremos decir hay también el tema de lo que en unos países se llama el honetismo que quiere atribuir a la corrupción todo el tema de los males políticos de los males de la sociedad no es solamente la corrupción hay también las políticas públicas que también perjudican al ciudadano hay también las instituciones que como dicen como yo decía anteriormente que se corresponden con instituciones corporativas o sea hay un sinnúmero de elementos que lógicamente también perjudican al ciudadano y a la ciudadana en sentido general política de alianza hay una comisión en el partido que se ha establecido que se supone debe estar en negociaciones con diferentes partidos para posibles y potenciales alianzas hasta ahora esa comisión no ha dicho públicamente con quien está negociando se ha hablado de conversaciones con algunos partidos fuerzas del pueblo PRD pero en concreto no ha habido una información específica que nos permita a los que no estamos en la comisión saber por donde van esos tiros bueno pues Chanel que estás corriendo en ese proceso interno de tu partido vamos a decirle suerte gracias y no y gracias por estar aquí ya a ustedes por hablar abiertamente de todos estos temas políticos que seas o no seas candidato siempre será importante escuchar tu voz así es muchísimas gracias agradecemos que estés esta mañana y vamos a ir a a compartir ahora con nuestro compañero Johnio Ramírez hay un caso que a mi me parece tremendo porque es la segunda vez que un perro pitbull que tiene malísima fama muerde al mismo señor ese perro dice el vecino que le cogió con ese señor el perro ha asaltado dicen si que le tiene odio no al dueño ha asaltado si fuera el dueño estuviera resuelto el problema esa es la pena asalta la cerca donde está o sea entonces hay un problema con ese perro porque ven acá el perro va a ser el príncipe del barrio eso no puede ser entonces Johnio está listo nosotros vamos a conectar con él en breve desde el ensanche La Paz donde ha ocurrido esto él está con los vecinos para que veamos un poco la situación y regresamos de inmediato con estos contenidos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video